Música No cabe duda que son magníficos oradores y unos excelentes mentirosos. Ya varios diputados del PRI, PAN, Verde y PANAL han subido a decir que no se han presentado propuestas y planteamientos serios. Y que nos hemos dedicado a insultar. Primero, les quiero decir que no son insultos, son descripciones de la actitud y de las acciones que han tomado contra el pueblo de México. Si no les gusta que les llamemos traidores, no traicionen a los mexicanos, es así de sencillo. En cuanto a la queja insistente de que no hacemos propuestas serias, les quiero comentar que son ustedes los que se han empeñado en dejar tal cual la iniciativa original del Ejecutivo. Permítame, diputado. Los diputados de izquierda hemos propuesto un sinfín de modificaciones y ustedes se han limitado a levantar la mano para desechar todas y cada una de ellas. No le han cambiado ni un punto ni una coma a nada. Y digo nada porque no solo me refiero a la aberración que se discute desde el lunes pasado, sino a todas las deformas estructurales que han ingresado a la Cámara de Diputados desde que inició la legislatura. Para que existe el Congreso, mejor que el Ejecutivo decida de facto y de esta forma evitamos la gran simulación y el gasto excesivo que representan las honorables Cámaras del Congreso de la Unión para el pueblo de México. Y que quede claro que lo ideal no es modificar la reforma lesiva que están presentando en este periodo extraordinario, es desecharla tal cual, porque como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones, esta no es la solución. Pero no vengan de cínicos a decir que no se han presentado propuestas cuando van dos mil trescientas ocho propuestas del PT, Movimiento Ciudadano y PRD hasta el día de hoy. Y todas han sido desechadas por ustedes. Una vez dicho lo anterior, entro en materia de mi reserva, diputado. El objetivo principal para la creación de la ley que se discute es que este órgano se encargue de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector energético en materia de seguridad industrial y operativa de protección al medio ambiente. El tema que nos ocupa en esta ley es el hecho de que se establecen sanciones muy bajas comparadas con las abismales ganancias de las empresas, tanto nacionales como internacionales involucradas, que obtendrán con la extracción en materia petrolera. Por lo tanto, dichas sanciones no servirán como un límite para que éstas no infringan la ley. Les ponen multas que van de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos a nueve millones. ¿A qué estamos jugando? Hasta parece que están invitando a los grandes empresarios a incumplir las leyes mexicanas. Mínimo dupliquen las multas, no sean tan obvios. Lo único que se logrará con esta propuesta, en primer lugar, es que se practiquen actos de corrupción, ya que las grandes empresas podrán pagar sumas mayores para no ser sancionadas y así evitar ser señalados como infractores. Y en segundo lugar, como las sanciones son insignificantes para ellos, sin duda alguna seguirán infringiendo la ley. Rectifiquen el error, porque cuando se trata de sancionar a los ciudadanos mexicanos, lo hacen con mano dura y a los empresarios les abren las puertas para venir a nuestro país, no sólo a llevarse la riqueza nacional, sino a violar la ley y hacer lo que les venga en gana. Entiéndanlo de una vez, compañeras y compañeros. Los diputados federales somos representantes del pueblo de México, no de las empresas transnacionales. Esta es una burla, es un insulto y un golpe bajo para los ciudadanos que votaron por ustedes y que les dieron su confianza para representarlos dignamente. Traidores a la patria, y no es un insulto, es la verdad. Traidores a la patria, y no es lo tienen. Traidores